El lugar donde lo encontramos ahora junto a Sebastián y junto a mi hijo Joaquín los dos y que estamos acá. Si viera mi espalda se llama el Reudal del Potrillo. A un par de metros por acá está esa cueva. Es la cueva de Salamanca o la cueva de la Bruja, ¿cómo le llaman? A ver yo traje linterna y vamos a traer con los niños para allá. Esta sí que es la aventura. El río de Guillín se ha convertido en uno de mis lugares favoritos para recorrer. En él encontré a lo largo de sus valles la biodiversidad de flora y fauna natural, además de poseer una riqueza arqueológica muy poco conocida en el arte rupestre. Sus vecinos han sabido convivir con las riquezas del río, siendo el turismo una de las actividades que va en creciente. Con muy poca intervención en el medio ambiente y la agrupación de San Vicente turístico, es una de ellas acá en la comuna del Carmen. Junto a la silla del Indio se han encontrado estos registros que concuerdan con las historias de los pueblos cazadores y recolectores que hidraron nuestros valles y que aún no han sido declarados como parte de nuestro patrimonio. Esa es la misión que tenemos ahora en estos tiempos para poder recordar cada uno de estos tesoros que son parte de nuestro patrimonio en el arte rupestre encontrado acá, junto a la silla del Indio, en el sector de San Vicente Bajo. Y comportarles como estas que en realidad yo le agradezco a Dios por esta magnífica creación y ojalá que se mantenga así de esta misma forma, porque esta maravilla es muy difícil de encontrar al día de hoy, a menos que se mezclen en las cordilleras como Río Chillán, San Fallán, Río Ñuble. Pero esto lo tenemos aquí a mano en la Comuna del Carmen y también que nos separa de Chillán. Y es por todo aquello que el esfuerzo de los vecinos del sector de San Vicente Bajo sea por conservar la riqueza de este hermoso y gigantesco valle junto a las historias como la Cuella de Salamanca que traigo a continuación. Y traje a mis niños que están grabando este momento para que puedan conocer la Cuella de Salamanca o también como le llaman la Cuella de la Bruja que se encuentra en este lugar. Es un lugar muy escondido que la gente no lo sabe pero debe también tener su historia así que voy a ingresar un poquito más allá para encontrarles un poco. Vamos a prender la linterna y vamos a entrar un poquito más allá. Esta es una cueva en la cual nos fue un dato de un sector de San Vicente Bajo que entró acá en este lugar pero dice que es muy extensa. Yo voy a ver hasta donde puedo llegar en este momento porque puede ser que con los terremotos estarían ocupadas un poco así que vamos a entrar un poco más allá. Dale, échalo, ahí va, pero yo voy a ir valiente, a la huella de Salamanca. ¿Otra? Sí. Voy, yo también quiero entrar. Ya, voy a ver un barro. ¿Hay nadie? Ya. ¡Qué largo! Bueno, chiquillos valientes, estamos entrando en la cueva de Salamanca. Junto a estos dos valientes compañeros seguimos recorriendo la cueva y vamos a ver hasta donde llegamos junto a Sebastián y Joaquín, mis hijos que hoy nos acompañan a hacer este tremendo recorrido. Vamos a la cueva de Salamanca, la verdad es que se pone a andar solamente los 3 a 40 metros de acción porque se está en el mundo. Yo todavía tenía mucha experiencia en este lugar, así que vamos a estar en esta historia de aquí, para que en otra oportunidad nos vamos a destacar todo lo que aquí sucedió en algún momento con las personas que viven aquí en el sector, así que vamos a bajar hasta acá, ya los niños la visitaron, y creo que fuera la oportunidad de ir viviendo para ver cómo es este lugar, y la verdad es que hace bastante calor acá este, y hay mucho conocido y el agua cae acá también con poder, así que lo vamos a arruinar en este lugar. De esta forma estamos haciendo el rendido desde la cueva de Salamanca, un lugar que seguramente en algún momento también nos vamos a ir a rescatar, se nos queda por la aventura. y tres, este lugar es muy bonito, además las piernas son muy bonitas, quisiera venir otra vez a este lugar, el agua es muy linda, este lugar es muy bonito. ¡Eso! Sin duda estoy ante uno de los escenarios naturales más hermosos muy poco conocidos en mi región, pero de a poco y gracias a la ayuda de cada uno de los vecinos, es que puedo compartir y dejar estos registros, ayudar a conservar y descubrir más hallazgos arqueológicos y lugares con historia como este que acabamos de conocer como la Cueva Salamanca, y de así conservar la magia de este río para las futuras generaciones. Soy Maginaproadventure. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!